bueno campero lo primero de deciros que buenas tardes primero antes de hacer el directo vamos a echarle vamos a echarle agua a todas las colmenas este otro sitio donde ya tiene que tiene las colmenas y vamos a echarle campero antes antes de merendar primero hay que trabajar vamos a echarle agua a las colmenas ahora ya lo enseñaremos de cerca y ahora después a las 7 haremos haremos el directo por la página nueva pero que está súper 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 ilusionado y hay muchas casas que yo me entera esta tarde que yo no sabía pero tú le doy un poco más para antes y ah 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 y ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Este se ha llenado ya El otro día también traje, ¿sabes? Ese se la echamos ahí en el otro Sí, ahora como tengo otro bebedero A ver Campero Siempre... ¡Mirad como se ha puesto perdida de agua! Me ha respetado el capullete Bueno, que Campero Normalmente cuando tengáis colmenas O tenéis o dos bidones O un bidón y dos bebederos Pero vamos, si tenéis dos bidones Mucho mejor, por si uno se vacía O hay algún problema O hay algún problema de tranque Es mejor dos bebederos, ¿sabes? Y ya no les puede faltar Vamos a coger móvil, acercamos y así Lo pueden dar Voy a coger ya Mira Campero, normalmente le pones Dos por si alguno Se quedara atrancado Bueno, es que le ha caído agua Ahí están las pobres por eso Hasta que no vuelvan otra vez a A colocarse Se han asustado un poco las pobres Y bueno, tengo estos dos, ¿vale? Este y ese Este, mira, este me lo hicieron personalizado ¿No ves, Pincho? A ver Bueno, aquí lo hay, a ver Campero Ah, sí, mira Ana Ana ha dicho Ana V Me ha pedido Este es un muchacho, bueno, me lo personalizó Y la verdad es que están... A ver, no es por él personalizado ni nada, de nada Lo único de los bebederos están súper bien hechos Son de hormigón Y lo único, bueno, pues yo le pongo las piedras también Para que se apoyen ellas Vamos a enseñarle un poquillo Vamos a enseñarle un poquillo la... Sí ¿Verdad Campero? Estos son los garroferos Ah, sí Este está allá... Está un poco seco, ¿eh? Este... Este mira el hueco El del árbol Que el zonco, vamos, está... Está más Alguna enfermedad, alguna historia Es que yo de garroferos no entiendo, ¿eh? O sea... Así que... De aquí, de aquí mismo se puede Pero estas son las otras que tiene... Aquí tengo menos Esto... Esto... Esto sierra Sí, aquí todo Matorral Mediterráneo, sí Esto romero, tomillo Mejoranilla Albaida También hay algo Albardín Lenticos también Lenticos por ahí, por allá Y bueno, pinadas, como veis que hay por allí Que también es bueno ellas para recoger el propóleo ¿Sabes? Ella recoge Eso es lo que tú dices Que estás diciendo Ana, ¿Dónde están los cazapólenes? ¿Y quién son los cazapólenes? Vale, explícalo si quieres Bueno, si quieres A ver, esto es cazapólenes Eso pueden tener aquí, ¿vale? Porque se... Es madera y se estropea, pero bueno Eh... Lo tengo aquí, no lo he quitado Esto es... ¿Veis qué casetica más chula? Bueno, tengo uno de los antiguos Que tenía mi padre cuando... Cuando él empezó Pero ahora los nuevos son así ¿Vale? Y mira Este es el cajón Este es el cajón, ¿vale? Este es el cajón, ¿vale? Uy Pasa que vamos, tiene residuos Esto hay que limpiarlo, ¿vale? Este es el cajón, digamos Donde depositan el polen, ¿vale? Las abejas cuando entran A... A la piquera, a la colmela, ¿vale? Esto se pone justo en la piquera, a la colmela ¿Vale, campero? Y... Y aquí hay una trampilla Que es por donde ellas pasan ¿Lo ves? Sí, sí Esta trampilla Ahí se deja en el polen Se sube y se baja, ¿vale? Mira, así Habría que dejarla por lo menos tres días, ¿vale? Esto se pondría en la piquera, ¿vale? Es que... No me voy a arrimar porque yo no tengo traje y... Y... Me podría natizar Bueno, te imaginas que la piquera está aquí en este lado ya está Exactamente, la piquera estaría aquí, ¿no? Pues lo pondríamos aquí pegado, ¿vale? Entonces, esta trampilla Y esto es para que salgan los zánganos por aquí, ¿vale? Entonces, esta trampilla Se bajaría, ¿vale? A los tres días más o menos De haberse lo instalado en la colmena Y entonces, digamos que la abeja pasaría por aquí Como si entrara por su puerta Pasaría por aquí Ya directa para la colmena Y entonces las... Las patas, pues bueno, van cargas de polen Se quedaría por aquí el polen Y caería en esta rígida que hay aquí Y caería en esta caja Esto ya, ahora mismo no, porque no hay floración como esta, toseco Pero cuando haya floración, lo veréis Veréis como van ellas recogiendo polen Y bueno, este... Sí, eso, camperos, ya más para adelante ya veremos como se saca el polen Bueno, mi gente, vamos a echarle el agua que nos ha quedado al otro bebedero Y ya en breve nos vemos en el directo Camperos que nos ha preparado merienda Mi gente, siempre, siempre para arriba ¡Os queremos! Qué pena que no la podáis disfrutar Pero bueno A lo menos que nos veáis Siempre para arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!